Como este vaso, como este vaso hay puñeros, un día subimos por donde era, por la compolleta y habían puesto jaulas para matar a los zorros. A ver, yo salto de los zorros, había jaulas ahí, había jaulas de hierro con una pata de... A ver, yo salto de los zorros de hierro con la gota muy mala. ¿Qué lo he hecho, Betón? Sal, a la gota. Aquí está jodido. Y es verdad, eh. Se le hincha la vida. Se le ha hecho un codo, que se joda. Se le ha hecho un codo. Además que fuera de vaca loca. Me cago en Dios. No me gusta ni... Pues ahora me sale... Pues es la primera vez... Toro, jodo de hierba, eh, joder. Este será viejo. Pero no vamos a decir a que estuvo ese, no. No, 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 no. Igual es de los sombreros.